Kiko Matamoros y Marta López Álamo confirman su separación tras saber que no puede quedarse embarazada. Kiko Matamoros no se ha bajado de la nube desde el pasado domingo cuando pudo reencontrarse con su novia, Marta López Álamo, en Honduras. El colaborador está participando en Supervivientes, y no ha empezado la aventura con muy buena salud. La visita de su pareja le ha dado un impulso y una inyección de energía. Su encuentro apenas duró unos minutos pero lo que no podía imaginar Kiko es que tres días después volvería a reencontrarse con su pareja. Y para celebrar su despedida de soltero. Aunque no han formalizado su compromiso, Kiko Matamoros y Marta López Álamo hablaron de sus ganas de casarse tras el paso del colaborador por Honduras. El reality ha querido celebrar su despedida de solteros. Para la ocasión, han preparado un banquete y hasta los concursantes se han podido vestir con sus mejores galas. Al estilo Supervivientes, claro. Kiko Matamoros y Marta López Álamo son conscientes de que esta no es su despedida de solteros oficial pero lo han disfrutado de lo lindo y han vuelto a derrochar amor, felicidad y complicidad en su nuevo encuentro. Su reencuentro ha ocurrido solo unas minutos después de las preciosas palabras de Kiko Matamoros sobre la modelo e influencer con Carlos Sobera. El presentador le ha preguntado a Kiko si Marta es el amor de su vida y su respuesta ha dejado a todos sin respiración. Es algo más que eso, tengo clarísimo que es mi último amor y mi grandísimo amor. Verla fue un chute de felicidad, energía, positividad, tranquilidad. Me ha hecho saber que mi gente está bien, lo que es muy importante porque mi hijo estaba en una situación delicada, y la he visto orgullosa. Ahora estoy disfrutando el doble, ha explicado Kiko Matamoros emocionado. La despedida de solteros de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Supervivientes. Marta López Álamo se ha emocionado al enterarse de las preciosas palabras de su novio. Fue bonito, emocionante, intenso, temblaba y todo cuando lo vi. Me alegró tanto verlo. Es que es precioso, me dice unas cosas. Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. Conocí a un hombre maravilloso hace tres años, me lo sigue demostrando y me siento agradecida de querer así y de que me quieran así, ha dicho la modelo. Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. Gracias por ver el video.